Hola, buenos días. Estamos aquí para entrevistar a Junotan, que es uno de los principales desarrolladores de NEO. Y que trabaja para Blue Systems, estuvo viviendo un tiempo en Barcelona, pero actualmente reside en Escocia. Sí, ahora estoy en Escocia, pero fue en Barcelona y antes fue en Guadeloupe, en Francia, en la Caribe. Y bueno, claro, lo primero yo creo que tenemos que preguntarte al estar en una Academia es, bueno, ¿te has divertido en esta Academia? ¿Qué ha sido tu cosa preferida de esta Academia? ¿Eso? Me gusta mucho el keynote, el plenario. Es una charla de robot de Music Brains. Y es no una charla de KDE, es una charla de software libre. ¿Por qué es importante usar si creemos? ¿Por qué creemos en software libre y software abierto? Y es porque hay nosotros información y nos da prividad y los problemas con las empiezas, empiezas, businesses, con compañías, con compañías y limitaciones. Las limitaciones son si quieren tus datos, tu información y tu trabajo. Y es importante que tengamos, que la comunidad tengamos nuestras informaciones. Así que seamos conscientes de cómo se manejan nuestras informaciones. Y bueno, te quería también preguntar, como desarrollador de Neon, creo que es un proyecto que está teniendo una muy buena acogida entre todo tipo de público. Entonces, ¿qué opinas de que está teniendo una tan buena acogida? ¿Eso? ¿Eso? Sí, es. Eh, es, 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 me gusta mucho, porque tengo, hago el, cuento de, de Twitter, de Neon, y todos los días en la mañana leer, leo. Y hay una, la gente dice, me gusta mucho, porque es, es exactamente que quiero en una distribución de Linux. Entonces, eh, tenemos, eh, tenemos, eh, software de carril muy rápido. Eh, es, 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 es el software de, de hoy. No es software de antes, eh, el año pasada, es, es el software de hoy. Y es, es el, es el, cosa más importante para mí. Y, y, y leo eso, esos, esos tweets todos los días y, eh, estoy muy feliz. Y bueno, por último, eh, claro, ¿se ha anunciado algo en esta Academy que quieras, sobre Neon, que quieras transmitir a la comunidad? ¿Algún gran anuncio? Bueno, bueno, pues entre, en una, en una, una, ¿eso? Un, una, 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 con una nueva cosa. Cambiamos al, el, las, 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 las paquetes al Snaps. Ahora, ah, haces, las paquetes en, Debian. Y, y, formate Debian. Es, es, es bueno para cada niño, pero no es bueno si usas, Fedora, o, Susa, o, un otro. Con Snaps es posible instalar con todas las distribuciones y entonces vamos a hacer paquetes por todas las aplicaciones de KDE en Snap y paquetes por KDE en el mismo día que hay nuevas aplicaciones de KDE y Hispano para todos si usas Rebien o Fedora o lo mismo. Muchas gracias por esta entrevista y agradecemos mucha suerte con el Proyecto NEON y recordarte que en todas las cosas que hacemos en cada España esperamos que estás invitado a participar y esperamos que contacto con tu presente y muchas gracias. De nada.